Rai, 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 rai Rai, rai, rai Rai, 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 rai Cada virgen tiene velos De perder en las vías Las lágrimas del cielo Para aplaudir las suyas Tiene ánimo aquel hombre Que no se olvida más Un vidrio en su sangre Que siempre lleva atrás Así he buscado también tus ojos Entre tus labios la verdad Y lo volveré a hacer Porque te quiero como la suerte Te pido abrazo muy fuerte Que sea un sueño y nada más Porque el amor es un giro de carteles Te prego abbracciami fuerte Que sea un sueño y nada más Rai, 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 rai Ay, rai, i dos No, 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 no. Porque te quiero como la suerte, te pido abrázame fuerte, que sea un sueño y nada más. Un sueño y entretengo, que sea, que sea, que sea, un sueño y nada más. Ay, 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 ay. Gracias. 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 Gracias.